¡Hola chicos! ¡Buenas noches! Muy tardes noches, pero disculpen, el sistema fue un poco lento, tuve un problema con mi sistema y pues me costó conectarme un poquito, pero me disculpo por favor, ya saben, me voy a tener unos minutos más tarde para compensarles esos minutitos, ¿ok? Ahora tenemos una agenda bastante apretada, así que vamos a comenzar, ¿ok? Hoy no quiero que me pase como en la clase anterior, que pues estuve haciendo un par de, estuve contestando muchas preguntitas y al final pues me costó terminar un poco más la clase, así que ahorita vamos a contestar lo que está pendiente y que no vayan a tener dudas ustedes de cómo contestar los minutitos, ¿ok? Estamos, y después con el tiempo que tengamos, les reviso su tarea, y si hay alguna otra cosa que ver, le vamos a hacer un repaso, ¿ok? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo se responde? Muy bien. Estoy muy bien, muy bien. Seguimos con mucho ruido por ahí, les pido por favor de que no tengan el micrófono encendido por el momento, y que porfa me enciendan las cámaras, ¿ok? Recuerden chicos, ya saben su, ya saben verdad, la parte que a ustedes les toca hacer, entonces por favor sigamos instrucciones. Terminamos acá, sí, esto fue lo que terminamos, ¿se acuerdan? Yes, so, next part, ahora sí la siguiente, complete the conversation. Llenemos las partes en blanco. Excuse me. Are you. Are you, eres tú el señor o la señora Brown? ¿Cómo se pregunta entonces? Are you, ¿verdad? Are you. Oh, solo sería are. Y decir, no, ella dice que no, no, ella no es. Entonces ella dice, no. I'm not. I am not, ¿ok? O I'm not, ¿ok? Y entonces dice la señora Brown, oh, mire, las, dice, dice la persona que se llama Nicole, le dice, ah, no, yo no soy, las, ella está allá, por ahí. Ajá. ¿Qué diría entonces? She is over there. She is over there. Ella está por ahí, ¿ok? Yo me llamo Nicole Parker. Ok. Entonces, termina ella y ella va a buscar a la señora Parker. Entonces, pero le dice, entonces le dice, oh, lo siento entonces, pero entonces mucho gusto de conocerte. ¿Qué iría ahí? Iris. Iris, muy bien. It's nice to meet you. Es un gusto conocerla. Es un gusto conocer. Es. Probemos así. Vamos a ver. Me salió malo. Es porque le pongo el apóstrofe mal. Fíjense. Es así, mire. It's. Vamos a ver. Enviar otra vez. Ahí está. ¿Ok? Asegúrese que sea el apóstrofe correcto, porque a veces uno se equivoca y pone una comía en lugar del apóstrofe. Delen, por favor. Captura. Para que estén seguros y que les salga el 100, ¿verdad? Continúe. 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 Ok. Sí. Next part, la siguiente parte. Vamos, entonces. Check the correct response. Goodbye. Have a nice day. ¿Qué le responde cuando alguien se despide? Adiós, buenas noches. Adiós, buen día. ¿Cuál es la respuesta más? Thanks. También que usted tenga buen día. Thanks, you too. Ok, next. See you later. Vamos, repite, everybody. See you later. See you later. See you later. Nos vemos más tarde. See you later. Ok. ¿Y entonces qué responde usted? Ok. Bye. Very good. Ah, ok. Adiós. Muy bien. Ok. Number three. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Not to meet you, too. No. Not bad, thanks. No, nada mal. Muchas gracias. No bad, thanks. Thank you. Ok. The next, number four. Buenas noches. Buenas tardes. Good evening. Hello. Good night. How are you? How are you? How are you? Exacto, ¿verdad? No le dice, hey, estoy muy bien o buenas noches. Um, good evening, bear. Good evening es buenas noches. Ya le dice good night. Ahí sí responde a good night. Pero good evening es buenas tardes, buenas noches. El good night es para cuando uno ya se va a dormir. Muy bien. Bien, entonces vamos a decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ok? Vaya. 12 puntos. Todas las tres estaban correctas. Denle en aceptar. Denle en screenshot. Permítame, lo voy a hacer más pequeñito. Vaya. Captura, captura. Siguiente, next. Complete the question and answer correctly. What are... This. Number one, number two, number three, ¿qué opción? Number three. Two or three. Three. What are these? Daisy, ¿por qué me dice que es la number two? Si hablo de are, estoy hablando en plural. ¿Cuál es el plural? Luis. Luis. Es largo, ¿verdad? Luis. Ok. Number two. La letter B is... They are... They are earrings. Ellos o esos son aritos. Alright. Number two. ¿Sunglasses? Are these, sí. Are these, sí. Are these, muy bien. No es is porque solo es uno, así que es are these. Are these. Muy bien. Entonces, ¿no son míos? No. Are these. No, they're, 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 they're not. They're not. Todos repitan, they're not. They're not. They're, they're, they're not. They're not. No se pronuncia D, derive, ¿ah? No se pronuncia D, are. It's, it's there. ok number number three is this this all right this number four okay sorry number three letter b no it is not it's an address book okay cuando uso and cuando tenemos una vocal de verdad ok demos le aceptar y todos los 12 puntos están correctos del en por favor captura de pantalla permítanme nos faltan más así que le voy a hacer un poco más pequeño ya no lo puedo hacer más pequeño vaya pero sería así guarda de is bueno ahí está ahí copian todas las preguntas dice la última y la última es and exacto ahí están todos ahí copimos todos captura en next okay screenshot continue yes letter f complete the conversation and use the correct preposition okay complete en la conversación usando la preposición correcta they are they are where are the keys oh they are they are donde they are on the briefcase on vaya yo le voy a creer a ustedes on exacto ahí está the briefcase is the cd player behind the briefcase atrás next to next to it is next to okay where's the newspaper adonde están los el periódico the newspaper is under 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 are the books dice que sí están ahí así que están sobre o donde under debajo 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 under 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 sobre sobre on on the cd player in front of entonces sería enfrente verdad ok let's do it vaya si no puede si no está bien cuál era el correcto ahí está correcto ok screenshot espero que tengan 100 y van a salir con 80 porque lo estamos haciendo juntos ok next continue continue para los que están más los que tienen computadora hay una hay una tecla que se llama in pant algo así imprimir pantalla algo así solo le dan screenshot solo apretan ese botoncito y copian la o mándensela a whatsapp de alguien agua ajá o en el documento de word solo le hace screenshot y lo pega se vuelve otra vez acá y lo vuelve a copiar y a pegar solo es presionar esa pantalla en los teléfonos si lo estamos ocupando depende algunos se les apretan estos dos botoncitos si y los demás ustedes saben el truco pero que en el mío si se apretan estos botoncitos para captar guardar las capturas de pantalla y de un solo me quedan grabados esa es la ventaja ok vamos con la siguiente next complete the conversation ayúdeme a leer Ligia ayúdeme a leer Ligia ayúdeme a leer Ligia yes yes we are ok we are ahí está now we are next Daniel are are you from Tokyo are you from Tokyo one more time ok entonces dice no no le puse nada no le puse nada oh are you from Tokyo y responde Priscila no we are not no we are not no we are not el not no va ahí porque ya lo tiene la respuesta no we no we not no we are not no we are not no we are not o we are aware ok ok ayúdeme Stacy con la letra B I am from Tokyo no es plural el plural de yo es ay ay el solo yo I'm not I'm from I'm from plural plural corazón plural ¿cuál es el plural? we are es nosotros gracias we are sería we are ok y si no me responden les voy a dejar tarea chicos porque ese es el verbo to be que hemos pasado dos semanas hablando sobre el verbo to be ok ahí está la respuesta copy the next siguiente help me César mira y le dice oh él es un nuevo estudiante ¿qué cree que le pregunta ahí? ¿quién es? who's that who's that ¿quién es ese? ¿verdad? y esto ya lo habíamos visto en otros temas anteriores ya lo habíamos respondido y es exactamente lo mismo con wh question ok ¿cómo se responde Diana? espérame que me sale se me sale ¿cuál sería la pregunta? si dice hey creo que su nombre es Chengku por la respuesta yo debería ubicar de qué más o menos me está preguntando si dice hey creo que su nombre es Chengku Ligia ¿what is your name? what is his name? muy bien what is his name ¿verdad? ahí está what is his name? su nombre es ¿verdad? ok ahora ayúdeme por fa please Mayra Chengku y entonces dice ah si y le dicen sí él es de China ¿qué preguntaría ahí? where is he from? very good where is he from? muy bien where is he from? ¿de dónde es él? alright ahí está chicos aunque no tuviéramos aunque no tuviéramos las opciones si se fijan por la respuesta más o menos yo puedo como identificar qué pregunta me están haciendo tómenle captura por si tienen dudas capture screenshot and next sigamos aquí terminamos ¿tienen alguna duda? do you have questions? no questions ok y ahora vamos con el examen bueno creo que lo terminamos ese era el examen ¿no? el examen quiero ver qué más nos falta hasta la F o la G creo que hace falta permítanme si nos pasa la sección cuatro ya estamos bien ajá ya estamos sí ya ok vamos otra vez a la sección tres si hay alguna duda me avisan let me know si hay algo que no hemos visto también avísenme avísenme ok hemos aprendido entonces cómo decir yo soy de tal lugar ¿verdad? también cómo describir a las personas I am short yo soy pequeña I am tall o por favor vean que no se pone tall con O se pone con A ok ok esa ya la respondimos si en casos tienen dudas ahí está no siento que muy atrás me fui listening la ayer vimos esta ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno solo estoy viendo que no nos falte nada si se fijan si my system or my internet is slow está bien lento right now is slow slow lento my internet is slow my internet no es rápido no está rápido ¿cómo se dice eso? my internet my internet no fast el verbo no is not no solo no fast my internet is not fast ok ya and I am stressed y eso me estresa por eso estoy estresada porque cuando no me funciona bien el internet I am stressed estoy estresada pero no por ustedes it's because of the system es el sistema miren pues miren se fijan ¿verdad? sí ok is your internet good es su internet bueno is your internet good more or less ah ¿cómo me dirían? si mi internet es bueno o mi internet es más o menos my internet 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 is 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 ¿verdad? is is more or less yeah more or less o very good very fast muy rápido ok o more or less cabal ¿verdad? más o menos vaya eso también lo vimos miren ahí está contestado las wh questions se las estuve explicando también cómo se hacen las preguntas ok ayer lo vimos eh vimos los números ¿verdad? cómo pronunciarlos o cuál es cuál es la diferencia entre thirteen thirty fourteen forty sí tenemos claro eso también ¿a dónde va la mayor fuerza de voz? ¿verdad? con los números eso lo vimos miren también para que no vayan a decir no sé no sé qué va aquí porque todos lo hemos visto ok hola Priscila hola eh solo quería asegurarme en el tres punto cuatro yo lo estoy haciendo pero me equivoqué en una no sé cómo ponerla ya le ayudo entonces ok vaya miren chicos cuando se pregunta hey ¿de dónde eres? are you is he are they ¿verdad? ¿sí? pregúnteme ¿de dónde son tus padres? ajá parents padres ¿sí? where are you from ¿sí? where ¿verdad? where are your your parents from from ok dice and this they are from Pani Chitoto they are not from San Salvador Y ahí está, ¿verdad? Afirmativo, negativo. ¿Ok? La estructura de las 3.4, ahí están todas. Si gusta, le toma captura. ¿Cuál es la que le falta? Es la donde dice Not From Uka Original. ¿Estamos abajo? No, dice. They are. Sí, ella es de Londres, pero sus papás son de Italia. Entonces dice, they are not from United Kingdom. No son de Inglaterra originalmente. ¿Ok? They are not. Póngaselo así como con apóstrofe R. Ok. Next. Gracias. Ok. Next, guys. Ya lo vimos. Ya lo vimos. We started this before. Y básicamente, esto lo vimos ayer. No sé si tienen dudas con esta. Respuestas. Si no le tomaron captura ayer, tómensela hoy. ¿Qué es? Está fácil. Las que son difíciles, a veces son las que hay que escribir, ¿verdad? Porque por una letra que pongan mal, le va a dar error. Pero esta no. Esta está más fácil. ¿Ok? Continue. Bueno, pues, básicamente, aquí no me faltó nada, chicos. Lo de los adjetivos fue la tarea que les dejé. ¿Ok? Yo les pasé un ejemplo que la persona que me lo mandó, obviamente, se va a sentir como que, hey, la teacher puso mi ejemplo, ¿verdad? Qué orgullo, ¿verdad? Que me salgan bien las oraciones. Ahora, son varias. Vamos a ver desde el día de hoy. Anoche. Ahora la primera que me envió. Ya sé quién fue. Aplausos para Ligia, de verdad. Aplausos para Ligia. Y fue la primera que me lo envió. La más responsable, bien tempranito. Y súper buenos ejemplos. ¿Ok? Así que felicidades. A los demás, no les voy a decir para que no les vaya a dar pena. Pero igual, no sé, algunas personas no me pusieron el nombre. Y no hay problema. Lo que sí es que se los voy a corregir en este momento. ¿Ok? Muy bien. Es el Víctor. No, él no es Víctor, me puso. No, he is not Víctor. ¿Ok? ¿Es Lucía tu profesora? No, ella no es mi profesora. ¿Ok? Y esta la voy a corregir. ¿Ok? Esta la corrijo, chicos. Les voy a mostrar la pizarrita y se los voy a escribir por ahí. ¿Ok? No se vayan a sentir como que, ay, no, ¿verdad? Me da pena. No, si todos nos equivocamos y de nuestros errores aprendemos. Acuérdense, si uno no se cae, si uno no se pierde en una calle, no se acuerda cómo llegar. Nunca han ido al centro y se han ido a perder. O se han ido en un bus. Ah, pues no han ido al centro. O se han ido en una 29 como a mí me pasó y me fui en un bus que no, que a saber cuál era y me fui a perder. A ver, me quedó la experiencia que esa 29, ese bus nunca más lo tenía que tomar, ¿verdad? Porque no quería que me pasara. Entonces, pongámoslo así, chicos. De los errores aprende uno, ¿ok? Si uno nunca se equivoca, se cree perfecto y no va a aprender nunca, ¿verdad? Entonces, la idea es aprender del error. Y como dicen, ¿verdad? Cuando uno se cae, hay que levantarse. Si uno se equivoca, pues, bueno, hay que tomar acción y decir, ah, bueno, ya me voy a acordar que eso no es así. Ok, vamos a ver. Este es un ejemplo que quiero traer a colación. que dice así, Víctor, here is a car. Vale. Creo que me preguntaba, is, si es pregunta, va así, hey, Víctor. O le digo, hey, mira, Daniel, coma, is, is that, es ese, o is this your car? Esa sería una opción. ¿Es este tu carro? Y usted dice, o serías, ajá, is this your car? O la otra podría decir, is it your car? Is it your car? ¿Es ese tu carro? No necesito solo decir this, puedo decir it también. Is it your car? Is it your car? Is it your car, Daniel? Is it your car, Víctor? Y usted responde, yes. Yes. It is my car. Ok. O no. It is not my car. Yes, yes it is, no, it is not. Ok. Entonces, aquí sería, Víctor, is, sería acá, is it your car? ¿O es ese un carro? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar aquí? El verbo to be. El verbo to be antes y después el it. ¿Por qué? Y ese es un carro. O cuando usted escucha un gran ruido, como que fuera trailer, y es como, ¿será un carro o será un bus? Sí, ese es un carro. Sí, ahí está bien. Ve, Víctor, es ese un carro. Pero si pregunto, ¿es este tu carro? Sería mejor así. Víctor, is this your car? ¿Verdad? ¿Es este tu carro? Y dice, yes, it is. En este caso, cuando le pregunto por your, usted responde con my. Yes, it is my car. Oh. Oh. Yeah, is this your car? O is it your car? O también, como decíamos, is this your car? Cualquiera de los dos. Ok. El otro ejemplo que también me pareció excelente, quiero ver. Permítame. Ya me perdí. Ok. En otros casos, me hicieron preguntas que estaban bien. Ok. Pero, me estuvieron escribiendo, me estuvieron haciendo unas preguntas. How, how do you like? Y, por el momento, yo les dije, miren, este es el ejemplo que me mandaron de otro grupo, que va más adelantado que ustedes. Pero, en ningún momento estamos viendo todavía esta estructura, estamos viendo solo el verbo to be, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, entonces el verbo to be solo es are, is, o am, is, I am, a teacher? Me pregunto, me pregunto, hey, soy yo tu profesora? Por ejemplo, cuando viene alguien nuevo, ¿verdad? O está solamente aquí, cubriendo alguna clase, pero es otro profesor, ¿verdad? Am I your teacher? Puedo preguntar, hey, soy yo su profesor. ¿Se ha fijado que, hey, vos sos mi compañera? O, ¿a dónde te he visto? ¿Verdad? Es como que, ¿soy yo su profesora? Porque a mí me dicen, hey, ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Y así como que, ¿soy su teacher? Esa es una pregunta que puedo hacer. Am I your teacher? Yes, you are, o no, you are not, ¿verdad? Agrega la palabra not. Y esa es la estructura en forma afirmativa. I am, you are, o you, I am not, o you are not. Y luego, cualquier otro complemento, I am not your teacher, I am not tall, no soy alta, etc. Y hay otra que, en serio, no quiero, no estamos viendo este tema, pero se la voy a responder, ¿ok? A la persona que me la mandó. Mire, where, nos estamos adelantando, pero, o sea, Where do you live? Ahí pregunto, ¿dónde vives? ¿Ok? Pero no le voy a agregar, perdón, where do you live? No le voy a agregar, your father. ¿Dónde vives tú? Hasta ahí está bien. Si ahora quiero preguntar, ¿dónde vive tu papá? Y como, insisto, no es parte de esta clase, ¿ok? Pero sería así. Where does your father? Y al final, así. Esa sería la estructura. Y no sigo porque, en serio, no tiene nada que ver estas estructuras con el verbo to be, que estamos bien. Aquí es el verbo vivir, y el otro era el verbo like, gustar, y solo estamos viendo ahorita verbo to be, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Vaya. Pero, cuando pregunto, cuando no es verbo to be, esa es la estructura. Ok. Así que... Les escribo ahorita, ¿verdad? Me deben entonces sus respuestas correctas, por favor. Con todos los... Con todos los sujetos. Are you, here, she, eh. Voy con el de... Otra compañerita que me mandó. Am I a teacher? Yes, you are a teacher. Are you intelligent? Yes, I am intelligent. Is he a doctor? Yes, he is a doctor. Is it a doctor? ¿Es así un perro? Hay perros que parecen gatos, ¿verdad? Ok. O los gatos que parecen... No, más que todos los perros que parecen gatos. O al revés, creo que hay gatos que parecen perros, pero igual. Yes. It is a dog. It is. Utilizó el e también. O... Y las dice... Are you friends, Erin? Eh, son ustedes amigos. Yes, we are friends. Muy bien. Are they American? Yes, they are American. Yes, sí, ellos son americanos. Ahora sí, quiere decir negativo. I am not a teacher. A teacher. You are... You are not very intelligent. Es otra. You are not intelligent. It is... Not a dog. Esa sí se la voy a corregir. Pregunta. Are you... Intelligent? ¿Eres tú inteligente? Responde... Yes, I am, ¿verdad? O no... I am... Not. Dos veces, ¿verdad? I am not. O simplemente, I am not intelligent. Así. I am not intelligent. La otra. La otra que tengo aquí es... Is he an actor? Respuesta. Negativo. No. He... Vamos, ayúdame. He isn't. He isn't an actor. He isn't an actor. El not le faltó ahí. Y si digo, are we friends? Somos amigos. Yes, we are friends. Yes. We are. O no. We are. We are not. Otra vez. El verbo to be lleva el not después. No. They are not American. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y ahí está corregido los errores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, en general, muy buenos ejemplos. Ahora, voy con otro. I am not ugly, me pone. Ugly se escribe como... Así. Ugly. I am not ugly. Muy bien. They are not pretty. Juan is not tall. La escritura es así con A. She's not nice. Y cuando dice, él no es un diseñador. Se dice así. He is not a designer. ¿Ok? He is not a... Siempre que hablo de una... Póngale mute, por favor. Siempre que hablo de una... Profesión, oficio, digo A, ¿verdad? He is not a designer. He is not a doctor. He is not an architect. Y ahí tenemos el determinante que se usa siempre para hablar de cualquier profesión. He is a teacher, ¿verdad? También. No solo es he is teacher. He is a teacher. ¿Ok? Pero eso se los paso porque no se los he explicado así a profundidad. Pero sí la estructura del verbo to be. We are not serious. Se es serious. No se escribe así. Se escribe con A. Serious. I am pretty. They are my friends. Lucas is tall. Ya le dije cómo se escribe todo. She is very beautiful. We are intelligent. Muy bien. Excellent. 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 Super, super, super. Y creo que esos fueron todos. Una más. Oh, sorry que se sienten mal de su garganta, me dice. Así que ahora ya sé, Katia, que no se siente bien. Ok. Otro. I am happy. I am not happy. Bien. You are my friends. You aren't my friends. Bien. He is tall. He isn't tall. Muy bien. She is beautiful. Or she is not beautiful. Or she isn't beautiful. Very well. It is heavy. Eso es pesado. Example. Este candado. Locker. Ok. Also. We are good friends. Somos buenos amigos o buenas amigas. O we are in good friends. They are very old. Ahora bien. Voy a borrar esta parte. Solamente voy a corregir esta parte que dice así. We are good friends. Nada más. Así. Porque me lo escribieron así. We are good. My friends. No. En todo caso sería, mis amigos son muy buenos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? My friends. Are good. Ahí sí. Ok. My friends are good. Pero si no, we are good friends. Ahí es todo. Esa sería la única que corrijo. Ahí. De ahí súper bien. Vamos a ver. Me pueden enviar el enlace de la reunión. Bueno. Nadie más. Nadie más me mandó. No. No sé quién me mandó esto, pero ya corregimos. Ya contestamos todas las preguntas. Por lo tanto, no necesito, pues, mandarles nuevamente la captura de pantalla porque lo acabo de corregir, ¿verdad? Lo acabamos de terminar. Ok. So. Vamos a ver. I'm going to ask questions. Prepárense con preguntas porque vamos a hacer preguntas ahorita. Ok. Vamos a hablar de objects ahorita. Vamos a hablar de objects y también de adjectives. ¿Ok? Objects and adjectives. Todavía nos quedan 15 minutitos porque entré casi que 5 minutos tarde. Pero, sorry, guys. Yo sé que es feo estar esperando y les aseguro que no me vuelve a pasar. Promise you. Ah, bueno. Si tengo problemas con el internet, ahí sí, ni modo. Ahí sí, si se fijan, my internet is slow. Es bastante lento. Especialmente cuando estoy queriendo abrir la plataforma. Ok. Now, objects. Vamos a ver. Imagen. Images. Images. Vamos, guys. Adjectives. Decíamos que era. Decíamos que un adjetivo describe el nombre, ¿verdad? Describe a un nombre. O describe una cosa o un nombre. Ahí está uno. Y el otro. ¿Qué lo hice? Acá está cómo se responde otra vez. No, it is not. Si estoy hablando de un objeto, uso it. Ok. Pero no era eso lo que le quería mostrar. Era esta. No, it is not. No, it is not. No, it is not. Vaya. Is the clown fat? ¿Lo ve un gordito? Fat. 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 Is the clown fat? Respóndanme. Yes, he is fat. He is fat. Ok, very good. Is the desert cold? The desert. No, he isn't. El desierto es un objeto. No, it is not. No, he isn't. It is not. Muy bien. It is not. Thank you. It is not, ¿verdad? No, no es. Ok. Is the egg soft, suavecito, soft? Yes, it is. Yes. El huevo en sí, soft. No. Suavecito, no. No. It is not, ¿verdad? It is not, ¿qué? Soft. 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 Ok. Vamos con the lady. Is my mom, digamos que fuera mi mamá, is my mom busy? Busy es ocupada. Yes. Yes. Contéstame con el pronombre. Yes, she is. Yes, she is. Oh, my mom, oh, your mother. Si yo le pregunto por mi mamá, ustedes responden. Yes, your mother is. Ok. ¿Estamos? Yes. Ok. Is. Is the park fun? Divertido, fun. Is the park fun? Yes, it is. It is. Ok. Vamos a poner que este es mi abuelito que se llama Andrés. Is Andrés an old man? ¿Un hombre mayor? Yes. Andrés is an old man. An old man. Very good. Ok. Is. Is the princess pretty? Yes. She is pretty. The princess, la princesa? She. Or the princess is. Ok. Is the boy. The boy happy? Yes, 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 happy. Ah, de verdad, miren el boy, aquí se lo estoy poniendo. ¿Qué están viendo, verdad? Aquí está el boy, ¿ve? Yo no lo veo llorón. ¿Dónde aparece? No aparece. No. No aparece. No ha cambiado la... Ajá, no aparece la pantalla. No aparece. Ay, corazoncitos. Y yo hablando sola, entonces. Va, espérenme. Entonces le doy stop share. Y le voy a dar compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ok? No me dicen y yo sigo hablando yo sola. Ah, miren, ahí estaba. Ahorita estoy con este, ¿ve? Old man. Old man. Vaya. Smelly. Smelly significa apestoso, right? Smelly. Ok. Smelly. Smelly. Very good. Is the garbage smelly. Yes. Is. Smelly. O the garbage is. Acuérdense. Me gusta que usen el it, she or he. Pero también quiero que usen no solo los pronombres personales, sino que ocupen cualquier otro sujeto. ¿Ok? Vamos. Is the desert cold. ¿Otra vez? Cold. No. It isn't cold. It isn't cold. Ok. Ahora yo les pregunto. How is the desert light? ¿Y cómo es el desierto? How is the desert light? The desert is hot. The desert is hot or it is hot. Muy bien. Tengo, it's hot. Yes. Very good. Vaya, les pregunto. Ahora vamos con este de acá. Miren. Is this your car? Yes, it is my car. Hey. Bueno. Y si no fuera el suyo, ¿cómo lo diría? Thank you, Susan. No. No, it is not. No, it is not. No, it is not. No, this is my car. It is not, ¿verdad? It is not. Eh, next. Um, is, is, is this a car? This. Is this a car? No, it isn't. No, it isn't. What is that? Oh, what is this? ¿Qué es esto? This is a bed. Ok. O, aparte de decir this is, ¿cuál otra forma? It is. Thank you, Susan. Ok. It is a bed. Ok. Is this, is this a pencil? Esta cosa. Is this a pencil? No, it is not. No, no, it is not. No, no, it is not. O, ya. Suficiente con mis preguntas, así que tienen un, quiero que ustedes ahora hagan preguntitas. No necesito, por ejemplo, hey, miren, where is the car? The car is in front of the man. Y pueden decir, está enfrente del hombre, ¿verdad? Where is the library? The library is behind the woman. Está atrás de la mujer. Ok. Pueden hacer cualquier, también con WH questions. Vamos, la primera pregunta. ¿Quién rompe el hielo? Se me perdió. Ajá, ajá, ajá. Vamos, Cesar, ya veo que él quiere preguntar. ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? Ok, muy bien. Podemos decir que la manzana está enfrente de, no, está, sí, enfrente de el, ¿de qué? Conecto, ¿verdad? ¿Verdad? Conecto. Conecto, ¿verdad? A la parte. De Apple. Vaya. Cesar, pero hágale pregunta directamente a alguien. Tenemos solo cinco minutitos, chicos, para terminar. Ok. Ask the question to somebody. Necesito sujeto, verbo y complemento, por favor. Así que en la pregunta, usted escucha la pregunta y la misma respuesta simplemente le da vuelta a la pregunta. Recuerde, vamos, Cesar, vamos. Ok, Daniel, where is the pretty princess? What is the pretty princess? Puedes ir enfrente. The princess, the princess are in the kingdom. Ah, ok, las princesas. Ahí decía, diría entonces, princeses. Princeses, solo una es princesa, princeses lleva otra es, Daniel. Pero las princesas están en un castillo o en the kingdom, en su reino, ¿verdad? Good job, good job. Si dice princeses, es are, si digo solo princesa, sería? Una. Sería is, ¿verdad? Ok, ask somebody else question. Vamos, hágale a alguien más la pregunta, Daniel. Eh, Zulma, Zulma, it's your mother pretty? Ah, levanten la mano si quieren preguntar o que les pregunten. Ok, Zulma. Repite the question. It's your mother pretty? Ready. Yes. My mother is pretty. Yes, Zulma, my mother is pretty. Good job. Vaya, hágale a preguntar a alguien más. Levanten la mano si no se quedan sin participar. Ajá. Usted escoge si no hay voluntarios, ok. It's the... It's good. Are you happy? Is your mother tall? Is your mother... Is your father handsome? Is your father a doctor? Cualquier pregunta que se le ocurra, Zulma, come on. El tiempo es oro. Is your grandfather intelligent? Your grandfather or your grandfather? Your grandfather. Ok, ¿a quién se le pregunta? Ah, Daisy. Daisy? Yes, are your father intelligent? Y le preguntó, is your father? Entonces dice, my father is. Yes, my father is intelligent. Ok, ahora hágale una pregunta a Susan, please. Susan, it's... Susan, it's... It's... Les dije, tengan su pregunta lista. Come on, come on, come on. Come on, come on. Yeah. One, two, three... Susan, is your mother in your house? Yes, she's in my house. Pregúntele a alguien más. Katia Cruz. How is the camel? Came in. Came in. How is the camel? ¿Cómo está el pobre camellito? Thirsty. Vamos, se dice thirsty, sediento. Thirsty. ¿Le parece al 30? Se parece al 30, pero es thirsty. Lleva la S. I know it's 30, it's thirsty. 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 Ok, vamos. Answer. It is thirsty. The thirsty, no. Thirsty. Thirsty. Yeah. ¿Quién? ¿Quién? Dígame, the camel is thirsty. The camel is thirsty. ¿Quién? No, there's a... Ok. A Priscila no le hemos preguntado. Los demás, pues, se están escondiendo. Así que, la última pregunta para Priscila, Katia. ¿Quién es? Is she a student? Is she a student? I am a student. Is she, es ella, tú, un estudiante? No le dice, are you a student. Le dice, is she a student? Is she, she is a student. Yes, she is a student. Ok. Ok, vamos a ver. La última, Ligia. Y ya, terminamos. And where are you from, Ligia? Where are you from? Repeat the question. I am from, I am from El Salvador. Thank you. Priscila no es what are you from, es where are you from, ok? Bueno, chicos, espero que hayamos contestado todas las preguntas de este día. La hicimos, espero que ustedes saquen 100 en sus respuestas. Así que, nos vemos el lunes. Take care. Estudien, por favor. Vean los videos una y otra vez, si les cuesta. Revisen las clases, revisen los videos de YouTube y revisen la plataforma. Ahí está también, habilitada de lunes a viernes, todos los días de lunes. Sí, las 24 horas. Así que, todos los días. Pasen feliz noche, los dejo porque hoy sí les quité más tiempo de lo que les debía. Bye, bye. Good evening. Bye, bye. Bye, bye.